Loquillos, acaba de salir el trailer, el trailer gameplay del FIFA 16 Las imágenes que están viendo de fondo, ahí Cristiano quedó como un poco dormido Pero estas imágenes fueron sacadas de ese trailer Acá abajo de la descripción del video les voy a dejar el link para que vayan y vean el video Y pues luego vengan, o bueno, acá igual pueden ver muy buenas imágenes de ese trailer Esperemos que no nos jodan de copy o algo así Pero bueno, espero que vayan y vean ese gameplay o ese gameplay trailer Y vengan y me digan que les parece, que tiene de nuevo, que tiene de diferente, que tiene de... No sé, la verdad con lo que muestran ahí pues no me llama mucho la atención Me parece que es el mismo FIFA Igual el que crea que va a mejorar mucho gráficamente este videojuego Este nuevo año pues está miando fuera del tieso Aparte de eso, pues no sé, obviamente si le van a mejorar, no sé Digamos un poco más los efectos o algunas cositas Pero no hay mucha cosa nueva como para que hagan Aparte de eso, pues todos sabemos Lo nuevo es que vienen las selecciones femeninas De chicas, chicas en el FIFA 2016 Ahí vemos también tribunas Vemos jugadas de los jugadores Cristiano Ronaldo ahí saltando a cabecear Porque me imagino que va a seguir siendo igual de imparable en este videojuego Pero la verdad lo que yo tengo para decir es que... No sé, no deberían sacar O sea, minándolo por un lado Lo que es EA O alguna empresa de videojuegos No debería sacar un juego O sea, todos los años Parce, ¿por qué no sacan un DLC? Así sea que valga 10 dólares O algo así O que lo regan Bueno, eso es pedirle mucho a esos cabrones Pero, parce, lo que hay de actualización es que actualizan plantilla Los jugadores que se dan para acá, para allá, para allá Le ponen un poquito más de colorcito a los manes Porque, como pueden ver, el FIFA 2015 O sea, es que mi canal Los videos que ven en mi canal normalmente de FIFA Ven que me pasan unas cosas que... Ay, Dios mío O sea, yo soy de pronto el de malas Que me pasan cosas tan locas en FIFA Pero es que está lleno de errores, weón ¿Por qué no cogen y cuadran todos esos errores primero? ¿Por qué no cogen y le meten mejores servidores? Porque tiene unos servidores que a veces, parce Te dan ganas de coger y tirar todo contra el suelo Ah, bueno, quedó cerrado un poquito el ojo de Pelé Pero bueno, aparte de eso Pues sacan a Pelé ahí en la... Al principio del trailer Pero no sé, la verdad a mí me parece Lo que les dije Deberían hacer una actualización Un DLC Y listo Y ya sin ningún problema Ahí vemos FIFA 16 Bonito y hermoso Play Beautiful No sé La verdad, eso es lo que yo opino De ese trailer Espero vayan y lo vean Y vengan acá a este video Y me dejen su opinión Eh... Como ya saben Siempre, cada año Vamos a esperar Un videojuego De FIFA Obviamente cambiando el año Y listo Y cambiando la interfaz Y va a ser la misma cosa Bacano por lo de las chicas Excelente Jugando con chicas en FIFA Será algo nuevo Y pues yo sé que Lo voy a sacar mucho gusto Y muchos loquillos también Pero no sé Es lo que tengo para decir Espero les haya gustado el video Vaya, vean el trailer No sean cabrones Y vengan y me dejan acá En los comentarios Todo, todo lo que quieran Parce Luego vamos a discutir Un poco más a fondo esto Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Y nos vemos en el próximo video